Celebration Night es una noche en la cual unimos a universitarios y egresados para que compartan sus experiencias, sus logros en esta noche que es especial. Es la primera noche en la cual nos reunimos acá a compartir experiencias. Porque quienes van a subir esta noche es gente como ustedes, que es atrevido a hacer cosas y hoy día vienen a contar su experiencia. Chicos, tienen que experimentar. Si es que yo lo hice o lo estoy haciendo, creo que cualquiera de ustedes puede hacerlo. Y cuando tú te mentalizas que buenas cosas te van a pasar, buenas cosas pasan. A pesar de todos los no que podemos recibir o de todas las puertas que se nos cierran, solo nosotros decidimos si seguimos adelante y si queremos seguir soñando. No dejen de soñar y que todas las camisetas que utilicen durante su vida las suben con el corazón. Gracias. Gracias.